Música Venga de mi misericordia De los santos de piedad De mi alma Señor mío de mi alma De mi muerte cuenta Y a los sueños de mi planta Madre de mi corazón Esperoso pausar Música Música Y por último vamos a pedir la lluvia Dentro de la manda La manda lo mismo que lo tiramos Nosotros somos de bien Pedimos la lluvia Por los campos Por las ciudades Y por las personas Por todo ello Robemos al Señor Dios de misericordia Escuchadón Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Música Señor mío te lo ofrecemos Música Señor mío te ofrecemos El pan y el vino Música 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 Listo de nuestra tierra Música Y de tu hogar Música Música También te dejaremos nuestro pobre corazón Y nuestro pobre corazón Y nuestra adoración Y nuestra adoración Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y nuestra adoración Oh, 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 oh Oh, 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 oh Señor, el paz Que es fruto del trabajo 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 Y nuestro trabajo Oh, 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 oh Que se llena se fue Tu cuerpo y tu sangre Tu cuerpo y tu sangre se fue ¡Viva, juan! ¡Viva, juan! ¡Viva, juan! ¡Viva, juan! ¡Viva, juan! Orad hermanos y hermanas Ocho, el Señor